No cobran cuando es altista. Si usted va a dar, como ella, una información que no se cobra, no le cobran. Si la señorita va a vender o cobrar algo, entonces sí le cobran. A ver, pero si me está entendiendo, si ella hubiera pedido permiso, se lo dan, no se lo digan. Se lo dan los permiso. Se lo dan por tanto hechos. Si tú pides, o sea, si está pasando por algo, no lo hizo. Pero dice que le vale. Digo, mira, ahí se puede ver. No estoy diciendo que me vale tampoco. Me pongas palabras en mi boca, ¿eh? Ya. 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 No, no. 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 Gracias. 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 Tengo derecho también. No puedo que grabe. Puedes grabarme también si quieres, no hay problema. pero los jóvenes no me quieren no porque también tenemos que hacerlos que no estaban haciendo nada o sea como este caso ella no está haciendo nada ok, yo le dije que estaba haciendo algo mal entonces por qué le estás diciendo que se vaya no lo sé Vamos a esperar a la media hora. Vamos a esperar a la media hora. ¿Ustedes pagaron algo por usar allá? ¿Por qué es un espacio libre? Porque el ayuntamiento tiene que usar y tiene que mantenerlo. Pero es un espacio libre. ¿Por qué pagó? Porque se llaman recursos, se llaman impuestos. Allá están vendiendo, amiga. Allá se están vendiendo. Por eso pagaron. Por eso pagaron. Yo lo estoy vendiendo. Para que vean la diferencia. No vender, sí vender. Dale la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un espacio público. ¿Qué necesitas? Espera. ¿Es un espacio libre? ¿Es un espacio libre? ¿Es un espacio libre? ¿Bueno, es un espacio público? ¿Es un parque? ¿En un lugar público? ¿Pero es parque? Porque hay un perú? ¿Se paga para privatizar una acta, señora sectaria. Para estas cosas no se necesitan permiso. Bueno, usted cree que no. Porque es libertad de expresión. Es que no se cree. Está en la Constitución, amiga. Pero yo lo compré contigo. ¿Y tú dices que compraste allá? ¿Por qué no lo puedes? No, no lo compré. ¿Pagaste para ti? ¿Ya? ¿No lo compré? O sea, yo le voy a comprar a la acta. En este momento, sí. Porque yo te he dicho, ¿puedo traer a mi familia? ¿No? ¿Puedo caer a tu lugar público? No, no lo compré. No, no lo compraste. ¿Cómo fue la ley? Bueno, ya pasé la buscita. O sea, que es una legisladora. ¿Cómo lo tienes que saber para el caso de una acta? Porque no sabes de leyes. No sabes de leyes. No. No te llevo la legisladora.